Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22, la Biblia lo testifica En el Salmo 22, la Biblia lo testifica Que él habita el alabanza En el Salmo 22, la Biblia lo testifica En el Salmo 22, la Biblia lo testifica Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas se goza Y si le alabas se goza Si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos Si le alabamos ¡Gracias! Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas ¡Muévanse! ¡Muévanse! Tú le dirías a las montañas ¡Muévanse! ¡Muévanse! Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que el hábito el alabanza El alabanza el habita Que el hábito el alabanza El alabanza el habita Y si le alabas 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 ¿A donde están los que tienen fe? Juntos digamos así Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Si le alabamos nosotros amos Si le alabamos nosotros amos Si le alabamos Si le alabamos Como salvador contaré lo que han hecho para mi Hayándome perdido En mi pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado Me guarda de santá Prometí estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo el pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue, si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi padre, mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar Ningún pesar Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre allí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul Gloria a Dios ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! El Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él, solo para él Solo para él, solo para él, solo para él Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Era una escalera La que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, ángeles subían Y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y así El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día es oro y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró El día es oro y el fuego cayó Oro Josué y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos ¡Gracias! Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios Aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios La cadena que tú tienes, te la puso a sanar La cadena que tú tienes, te la puso a sanar Y en el nombre de Jesús, te la puso a sanar Y en el nombre de Jesús, te la puso a sanar Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero el grito la rompió La cadena que tú tienes, te la puso a sanar La cadena que tú tienes, te la puso a sanar Y en el nombre de Jesús, te la puso a sanar Y en el nombre de Jesús, te la puso a sanar Y que yo tenía cadena y alado tengo Cadena y que tú tenías, cadena y alado tienes Cadena y que yo tenía cadena y que ya no tengo Cadena y que tú tenías, cadena y alado tienes Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Pero el grito la rompió Cadena tenía yo, cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió, la cadena que tú tienes, te la puso Satanás La cadena que tú tienes, te la puso Satanás Y en el nombre de Jesús, te la vamos a quitar Y en el nombre de Jesús, te la vamos a quitar Y que tú tenías, cadena y ahora no tienes Cadena que yo tenía, cadena y ahora no tengo Cadena y que yo tenía, cadena y que ya no tengo Cadena y que tú tenías, cadena y ahora no tienes Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió Cadena, cadena, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió Ay, que tú tenías cadena Y ahora no tienes cadena Ay, que yo tenía cadena Y ahora no tengo cadena Cadena, cadena, cadena tenía yo Mi alma alaba Cristo Cristo rompe la cadena Amigo, solo Cristo salva Poder Cadena tenía yo Cadena tenía yo Cadena tenía yo Pero Cristo la rompió Cadena tenía yo Cadena tenía yo Cadena tenía yo Pero Cristo la rompió La cadena que tú tienes Te la puso, Satanás La cadena que tú tienes Te la puso, Satanás Y en el nombre de Jesús Te la vamos a quitar Y en el nombre de Jesús Te la vamos a quitar Y que yo tenía cadena Y ahora no tengo cadena Cadena que yo tenía cadena Y ahora no tengo cadena Y que tú tenías cadena Y ahora no tienes cadena Y que yo tenía cadena Y ahora no tengo cadena Cadena, 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 cadena tenía yo Cadena, 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 sí, cadena tenía yo Cadena, 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 cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Sí, cadena, 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 cadena. Cadena, cadena, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió Ay que tú te digas, cadena ya la no tienes Cadena, ay que yo tenía, cadena ya la no tengo Cadena, ay que tú te digas, cadena ya la no tienes Cadena, ay que yo tenía, cadena ya la no tengo Cadena, sí, cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena tenía yo, cadena tenía yo Pero Cristo la rompió Ay que tú te digas, cadena ya la no tienes Cadena, ay que yo tenía, cadena ya la no tengo Cadena, ay que tú te digas, cadena ya la no tienes Cadena, 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 cadena tenía yo Cadena, cadena, cadena tenía yo Cadena tenía yo Pero Cristo la rompió ¡Ahora no, silencia! ¡Sí! No, no, no. Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, está aquí caminando Está aquí, aquí caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí estás Jesús Aquí, aquí estás Jesús Aquí, aquí caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí estás Jesús Aquí, aquí estás Jesús Aquí, aquí caminando Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí caminando Está aquí, aquí caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, caminando Lo siento tú y lo siento yo, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí, está Jesús, aquí, aquí Caminando, aquel que caminó sobre las aguas, aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Sí, vamos a la iglesia Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Lo siento tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Aquel que caminó sobre las aguas Aquel que caminó sobre las aguas Estás aquí, aquí, caminando Estás aquí, aquí, caminando Lo sientes tú y lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Lo sientes tú, lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Y aquel que caminó sobre las aguas Al ver que caminó sobre las aguas Está aquí, aquí, caminando Está aquí, aquí, caminando Lo sientes tú y lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando Y lo sientes tú y lo siento yo Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, está Jesús Aquí, aquí, caminando ¡Vive! ¡Hazamos la iglesia! ¡Vive! Yo más le digo a Moisés que allá arriba me lo mato Yo más le digo a Moisés que allá arriba me lo mato Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Este fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Moisés le preguntó ¿Cómo es que se hace esto? Y Jehová le contestará echándole leña al fuego Y Jehová le contestará echándole leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña, sí, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña, sí, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña, sí, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los hartos, este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo, este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Y Moisés le preguntó, ¿cómo es que se hace esto? Y Moisés le preguntó, ¿cómo es que se hace esto? Y Jehová le contestará, echándole leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Y échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, sí. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Ay, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña, sí. Échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña al fuego, échale leña. Jehová le dijo a Moisés, que allá arriba de los hartos, Jehová le dijo a Moisés. Y allá arriba de lo alto, este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo, este fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo. Y Moisés le preguntó, ¿cómo es que se hace esto? Y Moisés le preguntó, ¿cómo es que se hace esto? Y Jehová le contestará, echándole leña al fuego, y Jehová le contestará, echándole leña al fuego. Echándole leña al fuego. Y échale leña, sí, échale leña al fuego Échale leña al fuego, échale leña al fuego Échale leña, ¡bien! ¡Joder! ¡Eso! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca, sálvame que perezco Hombre de poca fe porque dudase Movimiento, movimientos, movimientos Movimiento, movimientos Y Jesús le dijo a Pedro, sálvame que perezco Y Jesús le dijo a Pedro como clamaba el Señor Sálvame que perezco, sálvame que perezco Hombre de poca fe porque dudase Hombre de poca fe porque dudase Sálvame maestro, sálvame que perezco Venga Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo a voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo a voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe porque dudase 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 Hermano vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermano vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando El Espíritu Santo me está bautizando Me está bautizando Me está bautizando Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con el Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Al presente en el Señor Yo lo estoy esperando, yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Mira cual amor Mira cual amor nos ha dado el Padre Y yo le alabaré Por este mundo Ya no nos conoce Mis pecados Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del jordán Limpiaron la lepra de la mar Si tú te lavas de la mar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerá Venceremos en el nombre de Jesús Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá, vencerás Vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Que bueno es el Señor Que me ha dado la vida Que bueno es el Señor Que me deja vivir Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Y nos da la libertad Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apolerante de ti Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderante de ti Apoderante, apoderante Apoderante de todo mi ser Apoderante, apoderante Apoderante de todo mi ser Recibe la honra Recibe la honra La gloria y el alabanza Oh Señor Jesús Aquel fuego que cayó A ciento veinte una vez Me hizo a pentecostés De la cabeza a los pies Me hizo a pentecostés Me hizo a pentecostés Me hizo a pentecostés De la cabeza a los pies Nadie lo pueda pagar Estar encendido, nadie lo podrá apagar Estar encendido, estar encendido, encendido Estar encendido, encendido, estar encendido Nadie lo podrá apagar Aquel fuego que cayó a 120 una vez Me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Nadie lo podrá apagar, estar encendido Nadie lo podrá apagar Estar encendido, estar encendido, encendido Estar encendido, encendido, estar encendido Nadie lo podrá apagar Estar encendido, encendido, estar encendido Estar encendido, nadie lo podrá apagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado, a su fin se quedará El que no esté preparado, a su fin se quedará Los que guardan su palabra, derechito al cielo van Los que niegan su palabra, derechito al cielo van Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Ya su nombre es gloria Y a su nombre es gloria Y a su nombre es gloria Y a su nombre es gloria Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra, al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera se goza Cuando alabo al Señor, seré cosas hermosas Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra, al hacer su voluntad Me dan ganas de brincar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra, al hacer su voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor es tan sagrado, creado por mi Dios El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca se olvida El amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba Ni guarda rencor, el amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca se traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo, el amor, el amor no guarda rencor Ya llegarás que nos vayamos al cielo Ya llegarás que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegarás que nos vayamos al cielo Y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos ¡Aleluya, gloria a Dios! 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 No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y empezamos todos con las manos pa' aplaudir Que fue el queso tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando alabo a mi Señor Que fue el queso tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando alabo a mi Señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suéralo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suéralo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y ántale Saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo En el final de los tiempos, dice Dios Levantaré el tabernáculo de ahí que está caído Para que el resto de los hombres busquen al Señor Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas con pandero y alpaz En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas con pandero y alpaz En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ahí hay alabanza Adoración y exaltación a nuestro Dios Sí Todos ahora Detrás de las ovejas Dios te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos Todo para siempre le da En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas con pandero y alpaz En alegre danzas cantaré Vamos a la casa de David Ministra en la presencia del Señor Cantando alabanzas con pandero y alpaz En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Dios es exaltado aquí Ahora con gozo y alegría ¡Oh! ¡Eso es! Con gozo y poder En el Espíritu de Dios ¡Oh! ¡Cantaremos a él! ¡Alabanzas! Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Con gozo cantaré a Jehová Mi boca se llenó de su alabanza Y sueño de las hijas Sonido de los chicas también Y canten danza y llenar de Dios Él es nuestro rey ¡La, la, 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 y boca se llamo de su alabanza. Y suelo, pegas y claras, sonido de voz y la jajer, y cante un danza delante de Dios, Él es nuestro rey. ¡Goso con gozo del Espíritu! ¡Goso con gozo de la tarea que lo va! Y boca se llamo de su alabanza. Y boca se llamo de su alabanza. Y boca se llamo de su alabanza. Y suelen trompetas y frutas, sonido de voz y la jajer, y cante un danza delante de Dios, Él es nuestro rey. ¡Goso con gozo! ¡Goso con gozo de la tarea que lo va! Y boca se llamo de su alabanza. ¡Goso con gozo de la tarea que lo va! Y boca se llamo de su alabanza. Y suelen trompetas y cantas, sonido de voz y la jajer, y cante un danza delante de Dios, Él es nuestro rey. Todo lo que respira, ¡Goso con gozo! ¡Goso con gozo! Sonido de voz y la jajer, y cante un danza delante de Dios, Él es nuestro rey. Cante un danza delante de Dios, Él es nuestro rey. Cante un danza delante de Dios, Él es nuestro rey. Él es nuestro rey. Él es nuestro estandarte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro baluarte, Él es nuestra torre fuerte. ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Amén!